Y unas imágenes que circulan por las redes sociales donde un grupo de jóvenes abusan de una mujer en carnaval, mueve a la asambleísta Mariela Paniagua a denunciar el hecho y espera que se dé con los responsables y que sean castigados. Nos sentimos indignados, asqueados al haber visto ese video donde una jovencita es violentada por tres, cuatro muchachos que se aprovechan del estado de inconsciencia. Ninguna mujer debe ser violentada bajo ninguna circunstancia, se debe permitir. Ya basta de violencia, ya basta que las mujeres estemos tildadas de que somos las culpables de que nos acosen, que somos las culpables de que nos maltraten, somos las culpables de que nos violen. Nunca más debemos decir a las mujeres que no están solas y que debemos unirnos. A la jovencita le hablo, no estás sola mi amor, llámanos, buscanos, te vamos a apoyar. No es posible que este acto quede impune. Lo que te han hecho es un acto de aberración, sos una víctima, no fuiste culpable absolutamente de nada. Los delincuentes, los desgraciados son ellos. Mi indignación completa por este acto bochornoso que ha pasado con estas jovencitas y que sigue sucediendo porque todos los días escuchamos actos de violación, violencia contra la mujer. Nosotros mañana nos vamos a personar tanto a la Fiscalía como a la FECB para pedirle que haga las investigaciones de oficio, que se dé con el paradero de los responsables de que este acto no debe quedar impune. Debemos encontrar a la víctima. La víctima debe ser atendida psicológica y físicamente. No la podemos dejar sola y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por poder coadyuvar en todo este delito que ha sucedido. Debemos trabajar sobre todo en la prevención. Debemos entrar a los colegios. Les pedimos a las unidades educativas que trabajen con nosotros, que no nos cierran las puertas para trabajar tanto en salud, en educación sexual. Debemos trabajar en respeto, en derechos humanos, en valores. Hay que inculcar los valores para detener esto. No puede ser que lo haya en ser... que es un acto de hombría violentar a una mujer. Debemos decirles que no, que es uno de los actos más detestables que hay. Toda la sociedad debemos comenzar a condenarla. Creo que por ahí pasa todo para comenzar a desterrar todo este tema del machismo que viene muy arraigado y que ahora se hace más a un manifiesto debido a las redes sociales.